Cuántas luces me aclaro de ti, cuántas risas me ahorro a morir Cuánto daño a mí, o sea de mí, o sea de mí, o sea de fruto sin ti Cuántas risas no quiero dormir, que se esperan una historia genial Pero nunca toca, la noche toca sin ti Separados por un tonto, separados por el que sí Separados por el que hay algo que nada Separados por un tonto, separados por el que sí Es así, es lo normal Ah... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tanto era barba! Te quiero, una vida así sé que te quiero Me viento, me vengo, me vengo Estos malo te siento acá en hora de ti Que esta vida me sale Cuando te amo yo sé que te quiero Soy un pueblo que llega hasta el cielo El grupo ya somos los dos enamorados Somos los dos dos enamorados El grupo ya somos los dos enamorados Ya lo estoy yo, vamos con la foto El grupo ya somos los dos enamorados Todos con el alma El grupo ya somos los dos enamorados Ci coronavirus ya somos los dos enamorados Porque en tu cuerpo ya somos los dos enamorados El grupo ya son es mis ceremony Con el bosque ya amosters Lle occurs yo, tenemos tonana El grupo ya somos los enamorados ¡Gracias por ver el video!